Y le damos la oportunidad al licenciado Esther Luis Acevedo, para que vea el libro, para que nos pidiera las palabras. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Erizi. Chau a todos los que están aquí, muy en particular a los estudiantes ponentes, y al decano de asuntos académicos, Jaime Seguer, y al amigo Keith Wayland, que tiene un vínculo prolongado hasta la rectoría del recinto donde yo trabajo, y a su esposa es mi rectora y mi jefa. Alberto, a Joseph, a Gerardo y a Ariel, y a la asociación que nos acojo una vez más. Aquí hay un veterano de estas elecciones, que es Christopher, que el pasado año estuvo remlando por diferentes lugares, en atención a algunos de las universidades, que junto a Mariela representó al colegio. Entre los dos, creo que pesaron 200 libras ambos juntos. Es algo que no es característico, pero lo que le sobraba, lo que le faltaba de peso, le sobraba incapacidad, con gesta, por la canina. Con Luis Colón González, que es el editor asociado a este libro, y este servidor, vivimos hoy junto al amigo Góndez, que es el que nos acompaña siempre, yo lo quería conocer el camino a María Huerta. Para compartir con ustedes esta presentación, que es la única que se da de esta manera, donde son los estudiantes quienes presentan el libro. Y han dividido en forma ejemplar diferentes visiones. ¿Por qué estudiamos a Fenoz y Ser? ¿Verdad? Porque todos nosotros necesitamos el primer entendimiento, porque es bien difícil uno poder superar algo que no conoce. Porque es muy difícil estar de acuerdo o en desacuerdo sobre lo desconocido. Yo quiero decirle, con mucha calidez, que cuando yo empecé a hacer esta investigación, convocamos gente de diferentes quehaceres a la misma, de las cuales nadie ya no se ha estado. Por cierto, me sorprendí. El artículo del doctor Rodrigo Paz, que Alberto resumió también, para mí fue una total sorpresa. Casi todas las personas en mi tercero entendían que las unidades de salud pública en los diferentes pueblos las había creado el doctor Alguna en los años 50. Fue una total sorpresa, pero fue en los años 20 y 30, que se concreta el sistema regional donde hay una unidad de salud pública. Eso no es ninguna cuestión burocrática. Era que la gente se moría sin llegar a ver a un médico. Habían bien pocos médicos en Puerto Rico, como él señaló. A comienzos del siglo, 170, para un millón de personas. Después, 500 médicos. Los médicos, como grupo, se oponían a la creación de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. ¿Ustedes sabían eso? Porque creían que iba a ser un chinchal educativo. Y se oponían, querían que ese dinero se usara para pagarle la educación en Estados Unidos, en España y en La Habana, donde se habían educado gran parte de los médicos de Puerto Rico. Don Jaime Benítez y Muñoz Marín y Fernón y todo otro, empujan ese proyecto. Y ahora, antes se moría la gente, decía el doctor García Palmiel, que se moría la gente porque no veían un médico. El 70% de nuestra gente en años 50. O sea, hace 64 años, 70% se morían sin ver un médico. Ahora nos morimos por ver demasiados médicos. ¿Por qué? Porque ahora hay cuatro escuelas de medicina y se producen, han producido más de 5.000 médicos. O sea, no es lo mismo. Cuando aquí él mencionó una enfermedad que llamaba la oncimiarasis. Yo no sabía lo que era la oncimiarasis. Yo había escuchado, pero como tantas cosas en la vida, tú las escuchas y sigues para adelante. En este lío no tropiezo con algo terrible. O sea, él nos viene a los 20 años, la voz de la medicina, huérfano del padre al año y medio, por cierto. Igual que Don Jaime, huérfano del padre y madre a los 10 años. O sea, hay que ver esa generación. Tiene que esperar un año para que lo dejen practicar medicina porque era muy joven. Y entonces se da cuenta de algo terrible. Es que la gran enfermedad de su gente son enfermedades del hambre. La desnutrición de los niños. Se les muría a los niños o se les enfermeaban. Y entonces tenían enfermedades que les incapacitaban para parte de su vida. Hacer un estudio en Quebradilla y otros pueblos, que era un estudio devastador. Se hechazaban en el ejército, la mayoría de los jóvenes puertorriqueños, porque tenían anemia. No podían aguantar un rifle durante el día porque se dormían y tenían anemia. Y esa anemia venía de lo que se llamaba la uncinearasis. Y la uncinearasis entra, como la plena me decía, entra por los pies. Y eran los gusanitos que entraban en los pies descalzos de nuestra gente. Y el 83%, ¿sabes lo que es eso? 83% de nuestros jóvenes los descalificaban porque tenían anemia. Entonces él se da cuenta de algo radical en su vida y en las nuestras. Y es que la medicina para esa anemia, para los niños que se quedaban, que no llegan a temprana edad, no la puede dar el médico. La puede dar el salubrista haciendo al producto. O la puede dar el político poniéndole zapatos a los pies descalzos, para que no entre la uncinearasis. Y cuando ustedes no habían nacido, se aprobó una ley en Puerto Rico donde se le daban dos pares de zapatos a los niños que iban a la escuela. Y de esa manera, pues no le entraban los gusanos. Mi papá iba a la escuela descalzo porque tenía un par de zapatos y el cual se los quitaban en cinco kilómetros porque se los estropeaba. Y el domingo, luego de los servicios religiosos, los muchachos iban a la plaza y no querían ir descalzos ni con unos zapatos, pues baratados por las piedras. Por lo tanto, se los quitaban a los muchachos para usarlo para las muchachas y se los domino. Esa es la historia de nuestro pueblo. Y esto no fue hace dos siglos atrás. Ustedes pueden ver el documental de la toma de posesión de Piñeco en 1946 y ver los niños descalzos a las 1.3 de septiembre en el capitolio. Esa brea se pone a ciento y pico de grado. Esa era la historia nuestra. Entonces este médico que viene a ser el primer cambio, lo ve en un artículo, un ensayo en el libro que se llama La fortuna de una injusticia, que lo hace José Luis, es que cuando hay cambio de partido, Fernón y los gobernadores americanos le desarrollan mucha confianza. De hecho, en la última le gestionan un nombramiento de gobernador interino permanente. Eso no se ha dicho con nadie. Pero entonces, el cambio político en Puerto Rico le manda una externa, unos nombramientos políticos y Fernón no corría el departamento de salud a base de que si la enfermera es republicana, socialista o liberal, porque cuando te van a sacar la sangre normalmente no hay una vena liberal ni una socialista. Es bien difícil buscar cuál es la que te toca. Y entonces se nos acogen y hacemos una investigación para que les retira la confianza y el gobernador ve a mí y le dicen ¿ustedes después qué edad? Entonces él decide irse. Dice, oye, estudian cardiología, es el único cardiólogo en Puerto Rico. Uno, uno, uno. Uno. Y hay una historia muy interesante que cuando él quiere adquirir la primera máquina esa que ahora le llamamos electrocardiograma. Aquí no había una. Entonces no hay quien se la financia, eso costaba miles de dólares. Y va al Banco Popular y le dicen que no, pero ve al presidente. Entonces el presidente, para beneficio de Puerto Rico, sucede que era un paciente cardiaco. Y dice, bueno, yo le voy a dar los chavitos, pero con la condición que a mí me da taxicardia, usted me la usa con la máquina y la buena, con el dado. Y así llegó esa máquina a Puerto Rico. Entonces, ¿qué hace Fernando? Pues se convierte, ha sido el subcomisionado y comisionado por todos esos años. Y se da cuenta que, y esto es algo que yo quisiera especificar con cierto sentido, él se da cuenta que él no es el líder político, capaz de hacer grande cambio. Pero que hay otro que conoce que sí, él tiene esa poesía, esa convocatoria de pueblo. Y que lo acaban de votar. Y que no tenía una vida organizada tampoco. Se llama Luis Muñoz Mario. Cuando yo examino eso de vida desorganizada, nadie como Muñoz le dijo a la esposa que salía a buscar una cajetilla de cigarrillos abajo y tardó tres meses. Tenía de un barco que paraba en Cuba porque tenía terror a los aviones y se perdió. Lo encontraron haciendo campaña, se enredó en una campaña de un cubano allá y estaba en una tribuna haciendo campaña. Allá fue a Don Inés a buscarlo y ¿qué fue así ahí? Porque no escribió tampoco. O sea, era ese tipo de personas. Después que Doña Inés lo adivinó, yo eso lo digo a mis estudiantes que ese es el mejor cambio de cómo una persona puede transformar su vida. Esa mujer lo enderezó, le quitó la bebida, él bebía con mi suegro y cuando veía a Don Inés llegar a mi suegro le escondía la botella porque bebía. Esa generación bebía por los codos, veía las lágrimas como decimos en la actualidad. Pero se enderezaban porque tenían una causa mayor que la propia. y Fernos convoca a Muñoz a que fue de un parque y uno le dice yo, eso es meterse en una cárcel doctor. Le digo, bueno, metase en la cárcel y yo me meto con gusto. La voluntad de hacer de Fernos convoca al mejor líder de Puerto Rico y le sirve a ser tesorero que le enseñan a ser su médico a aguantarle cosas y alguien me decía no, que tuvieron diferencias. Pues claro que tuvieron diferencias. Yo no conozco a nadie en mis ya 66 años en las cuestiones políticas que valore a otro sobre el cual no tenga ninguna diferencia. Tú le pides la opinión y tiene diferencia. De hecho, en el 46 que fue lo que señalaba, Muñoz estaba perdiendo esa asamblea y cuando surge la idea de Fernos de dividir la soberanía en la soberanía externa y la soberanía interna, Muñoz lo agarra y esto hay que entenderlo porque no admite soluciones sencillas. Dice el portavoz de la mayoría en el Senado, el presidente Muñoz era Vicente y el Polanco que es independiente y un momentito esa división de Fernos lo que hace por ponerme la independencia persecular-secular, eso lo sé yo y el argumento en contra y Muñoz era la votación a las 5 de la mañana del 4 de julio del 46 y luego de eso nombra a Vicente y el Polanco procurador general de Puerto Rico. O sea, las diferencias que puedan haber tenido las sabemos ahora 40 años después. ¿Qué demuestra eso? Tres, tres cosas. Primero, lealtad. O sea, este es el líder. Yo no le doy mi opinión, pero él toma la decisión. Por ejemplo, Fernos se opone al uso del término en la naturaleza de un convenio. No porque no creyera en él en la ley 600 sino porque entiende que le puede dar serios problemas en el Congreso a aprobar la ley. Muñoz decide que va a coger el consejo de Fortas y no el de Fernos. De hecho, en mi generación creíamos que ese concepto era de Fernos. Ahora, haciendo la investigación nos damos cuenta que Fernos dijo no, era peligroso eso. Porque una cosa son los glitches como decimos en béisbol y otras están en el cajón de bateo. Cuando uno está aquí en los glitches uno le dice al bateador esta noche va en el juego. ¿Y por qué tú no le tienes esa bola, muchachos, si venías por el medio del plato? Claro, cuando uno está allí y le pasan una bola a 90 millas por hora, lo que uno está pensando es si me cogen me mata. Es diferente de afuera, mírala ahí, yo le digo pero si va por el medio del plato, sí, pero es que a 90 millas por hora. O sea, no es lo mismo uno decir vaya allá y pida F y otro y F no, vaya y allá se tiene que enfrentar a Seino, a Jackson, a Aspinall, a la Casa Blanca que está buscando el interior no ceder el poder al senador y para los estudiantes de política es indispensable ver esa dinámica porque uno son los hechos aislados pero ahí nosotros lo incluimos tanto en el ensayo de Eutre como en el mío la gestión de cómo se hacen las cosas en el Congreso. Por ejemplo, esa ley de gobernador electivo es una ley que aprueba en tiempos récord pero ¿qué pasa? A mí un senador TAF que se oponía a que el gobernador Muñoz Marín nombrase a los jueces del Supremo porque en Oaxario los eligen imagínate aquí elegir los jueces el nombrando no da problemas y esto contribuciones políticas a los jueces y no se le ocurre a nadie en Puerto Rico pero TAF decía entonces cada vez que venía la ley de gobernador electivo él decía over over es objeción a que se considere y te la ponen al final de los proyectos y era el último día de sesión y venía de nuevo y TAF decía over pero no lo acaban de nombrar el gobernador Piñero nombra la sustitución de él la recomendación de su partido a perno hace un año y perno consiguió un senador a Denis Chávez que cuando viene un proyecto del departamento de defensa de autoría del senador TAF le dice over entonces TAF espérate ¿por qué over porque está en el mismo rincón del de Puerto Rico ¿saben? entonces pues TAF como que entonces pues le dicen bueno pues le quitamos lo del gobernador que nombre los jueces y TAF dice pues está bien entonces pasan los proyectos pero lo pasan a las 12 menos 5 en el senado o en esa enmienda sale corriendo para la cámara porque y paran el reloj de la cámara eso que pasa aquí los legisladores cuando llegan a las 12 del día que se ven sentidos usted sabe lo que hace ¿verdad? desconectan el reloj él era el legislador desconecta el reloj y está a las 11 y 48 el reloj allí presentó a la secuera y no se acaba la sesión pues el reloj se paró eso no se lo aprendieron los boricuas de los españoles eso aprendieron los americanos así fue como se aprobó la ley de gobernador electivo porque pararon el reloj de la cámara de representantes de Estados Unidos y se aprobó la ley electivo eso es importante porque no es el hecho expuesto sino la dinámica la dinámica de cómo se es cuando Fernández dice vamos a hacer el gobierno constitucional de Puerto Rico hace algo extraordinario la ley 600 es una ley bien cortita si llega a ser una ley de 50 páginas no pasa pero ¿qué hizo Fernández? fue con una tijera esto es de gobierno interno se tiene que ir esto es de gobierno de Estados Unidos se puede quedar acá y divide eso con una tijera y usted va a ver un artículo que dice se derogan por la presente las siguientes y aparecen ahí con números pero si las vacía en el proyecto entonces todo el mundo empieza a leer qué fue lo que se derogó que ese fue lo que se derogó pero cuando es un número un chorro de números hay uno más que otro que abre un con eso y sigue pasando ¿qué le sucede? en esa ley 600 él hace tres cosas extraordinarias lo primero es que que ha pasado aquí en la historia como si fuera normal es la primera vez en la historia de Puerto Rico donde el poder metropolitano reconoce el principio del gobierno por el consentimiento de los gobernados aplicado a Puerto Rico eso no es así o sea en España era el gobierno de los españoles con concesión pero es el gobierno de España el que manda en Estados Unidos es el gobierno de los Estados Unidos y ahora en una lineecita así dice reconociendo el principio del gobierno por el consentimiento de los gobernados ¿de dónde Ferdinand sacó eso? de la declaración de la independencia de los Estados Unidos porque es bien difícil a un americano decirle oye ven acá ustedes creen en este principio pero no creen nada así que usted no le va a votar en contra de ese principio viene y dice en la naturaleza de un hombre eso fue Fortas Triamones y Ferdinand ¿por qué? porque ¿de dónde está ese término en la ordenanza del noroeste de 1787 y cómo si era posible que era válido para los territorios del noroeste era tú tus propias palabras eso es dinámica política o sea tú buscas algo que él ha dicho antes para ahora tú o tienes palabras o no tienes palabras lo tercero que hace es que esta ley federal ley 600 no es una ley normal el Congreso aprueba las leyes y dice en 30 días entra en vigor o entra en vigor inmediatamente o en 90 días esta ley entra en vigor si el pueblo de Puerto Rico la acepta la acepta con sus votos de hecho esa es la razón de la revuelta nacionalista para impedir la inscripción para votar por la ley 600 porque el viso entendía que iba a perder esa votación por lo tanto trató de impedirla y esa es la revuelta nacionalista de los 28 puertorriqueños Fernón después se dedica a a recibir la convención constituyente que hay una parte muy interesante María Luerta Gómez que es la única mujer en el libro de la constituyente está como esta noche la única no me saludó nadie viene a ser los directivos de la convención pero hay que aceptar lo siguiente hay que entenderlo el líder era Luis Muñoz Marín y Fernón veía en Muñoz quien podía hacer realidad su sueño si Fernón entendía que lo podía hacer sabía que fundó un partido político pero sabía que eso no iba a ningún lado así que él se une a ese movimiento y pasan las siguientes cosas Muñoz no iba a la mentira le tenía primero le tenía su respeto a la muerte y segundo no quería que lo viese llorar en el público no fue el de Ramón Antonini no fue el de su hija Monita no fue de los fallos de él de gobierno era su amigo de todos esos años con quien habían fundado juntos nuevos conceptos habían ganado habían perdido nunca se supo públicamente una disidencia ahí Juan Fernández produce tres juntos donde él estaba presente que tenían diferencias de criterio y yo le dije Juan pero es que todo el que valga la pena tiene diferencias de criterio si no se convierte en un cargamaleta o sea Muñoz valora el criterio de Fernón porque piensa por sí mismo ah después que decide Muñoz pues se acabó el evento ¿sabes? y ponía tenía que defenderlo todo el mundo de hecho yo le digo que es un testimonio de lo que es política y lealidad el que 40 años después de muerto es que sabemos que tuvieron X y 10 diferencias eso lo sabemos ahora por investigación nunca se supo públicamente porque por ese sentido de trabajo en grupo de alta bueno se tomó la decisión pues se acabó el evento un cual otro y así fue que operaron esta generación así que yo quiero esta noche en nombre de todos los que trabajamos en este libro darle las gracias a los estudiantes del colegio de Mayagüez que aunque le dicen ahora recinto el rum que invitábamos en la justa y eso pues ya no no nos ajustábamos a eso de pobre y y mi invitación yo fui un estudiante hace muchos años con ustedes y me capturo me capturo la historia la ciencia política lo que yo llamo la magia de la política es como una decisión puede cambiar cientos millones de vidas una decisión una decisión de poner zapatos o no poner zapatos una decisión de abrir el voto a las mujeres o no abrirlo a las mujeres una decisión de darle el voto a los analfabetas o no darle el voto a los analfabetas una decisión de que vas a poner primero a productos o luz eléctrica ese es un famoso cuento que que hay en el libro de de Polanco Abreu y yo lo sabía y se lo pedí a la vida de Polanco Abreu que lo relatara que viene un marino y le dice mire a todos los representantes yo no recuerdo luz y agua ahora mismo había todo el mundo vayan a sus comunidades y me traen un informe entre un mes que tienen primero la luz o el agua todos los representantes dijeron y todos el agua porque es que el agua uno puede vivir sin el agua y al ver vinieron todos fueron por todas las comunidades unánimemente la luz primero entonces Muñoz que hacía cosas que hemos visto a Hernández Colón hacer también que te hacen una pregunta y ya saben la contestación lo mandan a buscarla por otro lado y tú te encuentras en la biblioteca buscando el mismo libro con el que está al lado tuyo que lo mandó la misma persona pues había hecho las mismas cosas y entonces pues la gente le había dicho ah el agua la buscó en el pozo hace un siglo la luz eso significa que mi hijo no tiene que estudiar con un quinquén que puedo poner una neverita y no se me daña la comida eso me cambia la vida y todo el mundo votó por la luz y todo el liderazgo había votado por el agua es interesante es una manera de gobernar es una dinámica política que aquí recogemos de gente que sentían que tenían que escuchar antes de hablar y lo último es que sus lealtades eran más al colectivo que al político dice ahí en una entrevista que esta es la última entrevista que hizo antes de morir el último Camacho dice que un feliroso veía la felicidad pública su felicidad personal y que el abierto y pensar el traer seguro social yo que lo recibo eso en 1940 a Puerto Rico no le incluyeron el seguro social entre 35 y como era una medida contributiva pues no en 49 que vinieron un comité a Puerto Rico para extender el seguro social a Puerto Rico en comparación en los marines empujaron y aprobaron en el 50 una resolución que extendían el problema a petición de la asamblea legislativa de Puerto Rico la asamblea legislativa de Puerto Rico aprobó un procedimiento donde iban por las agencias pidiendo a los empleados que decidieran y dos agencias cometieron el grave error histórico la policía y los maestros de educación de no acogerse al seguro social eso fue un terrible ¿verdad? porque estaban pelados y porque tenían su propio sistema de retiro ahora ven el que trajo esa legislación y la hizo viable cuántos cientos de millones de puertorriqueños se han protegido con la ley de seguridad con el perno y ser así que en esos 6 años en estos 46 lo nombran en el 47 la ley de gobernador de estima en el 49 la iniciativa del seguro social en el 50 la ley 600 en el 51 17 de septiembre la presidencia de la convención constituyente en el 52 la aprobación de la constitución de Puerto Rico y su proclamación el 25 de julio y en el 53 el 23 de noviembre la resolución 748 de las Naciones Unidas esa es una jornada que cada uno de nosotros necesita maestro necesita gente que inspire su quehacer estaríamos aquí quizás hablando de Fernández el cardiólogo y no el Fernández el constituyente Fernández de niño quería ser abogado e historiador pero su tío que es el que no más le dice tú vas a estudiar medicina pero es que yo quiero estudiar medicina pues voy a estudiar medicina pero su real vocación la suple con su interés propio y su quehacer el resto de su vida con su estudio propio y se convierte en un gran constitucionalista a pesar de que era médico y quizás por ser un buen médico vio que entendió que en la salud pública que en un sentido amplio en la salud de la ciencia política estaba su quehacer verdadero y el cual como él señala en su epitafio es su verdadero legado al pueblo puerto río muchas gracias